Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, mi novio. Mira, ¿cómo va? Nada, mentira. Eso es mentira. Solo es cariño que lo abraza. De cariño, de cariño que diga. Solo es cariño. Solo es cariño. Sí, la verdad, él no es tan grosero que me dice, andate por allá. Le gusta que lo abraza. Nada, mentira. ¿Ves? ¿Ves? No. Eso, ya no. Ya no. A ver, ¿qué vas a hacer, Manso? ¿Qué vas a hacer? No sé qué vas a hacer. Ah, si ahorita el video se va a tratar, creo que vas a cambiar, vas a poner lámina nueva, ¿ahí va? Sí, así es. La cocina, porque la verdad que... si tienen ailo y bien dicho, nos dicen que tenemos que poner, este... Mejor lámina. 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 Y entonces lo vamos a hacer, porque... Sí, ¿y en dónde se van las láminas? ¿Las otras? Nuevas. Ahí están donde... Doña Antonieta, ¿crees? Ahí están. Ah, yo creo que sí. Ah, entonces mejor si las van a traer. Hay tres allá. Va, entonces esas tres quedarían bien. Ah, no, con dos. Con dos quedarían bien. Sí. José estaba rajando leña. Ay. Está duro el palo, ¿verdad? Está más tierno. Es el salo con fuerza, ¿eh? Sí. 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 Sí, porque se mira que está bien duro. El palo tiene algo de nudo. Sí. 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 Sí se mira. Sí, porque allá después vamos a cocinar. ¿Josecito? ¿Jose? 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 Sí, ¿verdad? Sí. Y para arder, arde rápido, ¿verdad? Porque está bien seco. Ajá. Bien calidad. Cascaritas. Cascaritas para cuando... Pero eso se quema. Sí. Se queman, pues. Este, entonces vamos a ponerle aquí dos láminas a la cocina de doña Reina, ¿verdad? Porque no voy a decir que el nilo se... Ajá. Este... Y la verdad que el nilo está caro. Y para que ellos lo utilicen en otras cosas, pues, por ejemplo, que compren leña y está lloviendo, que se lo pongan así. No, se tapa. Ajá. Sí. Para tapar. Que aguarden ellos ese nilo, ¿verdad? Que fue gracias a Araceli, ¿verdad? Sí. Que se hizo posible eso. Y las láminas nuevas. Sí, muchas personas han apoyado, ¿verdad? Ajá. Y gracias a ellos que Dios le ha echado su bendición. Así. Entonces ellos también están compartiendo lo que son pobres, ¿verdad? Ajá. Ay, sí. Porque los que necesitan también, gracias a ellos, ¿verdad? Sí, es cierto. Y gracias a todas las... Ellos dieron ese gran apoyo, ¿verdad? Sí, para que esta casa se hiciera posible. Está muy bonita. Sí, está bien bonita. Y... Este... José acaba de terminar de trapear. Ah, sí. Sí, mire cómo quedó ahí en calidad. Sí. Está bien sucio, pero el... ¿Trapio? Sí. Ajá. Está bien bonita todo. Bien calidad. Sí, la verdad es que está muy limpio aquí, la verdad, doña Reina, gracias a Dios, hizo un cambio. Sí. Sí. Sí, muchas personas se organizaron y así fue como... como hicieron un cambio en su vida, ¿verdad? Sí. Un gran cambio se volvió aquí. A ver quién trae el alambre. Sí. Está bien. ¿Van a acabar? Le tiré un poco a vuelvo a grabar. Sí. Si sales encima, ¿verdad? ¿Por? José, ella está echándole el agua allá. De escuadra. Solo son dos que van a usar, ¿verdad? Mmm, ajá. ¿Vamos a quitar de arriba a ver? Ah, no, solo dos. Algo porque doña Reina creo que esté estapado arriba. Sí, solo dos. Entonces ahorita vas a quitarle algo porque... Ah, sí. Sí. Ay, no. Dijo que esto aquí lo pusimos solo para mientras... Dijimos en el otro video, pues, el anterior. Este, los que sacamos cuando hicimos la cocina. Este, solo para mientras. Ahorita nos dijeron que pusieran, no sé, estas otras láminas, ¿verdad? Va a quedar diferente porque no es igual como que le tengan un nailo. ¿No se van a cortar el nailo? No, no lo corto. Entonces van a quitar el nailo por ahí. El nailo. ¿Para acá? Váganme, para acá le vamos a pintar. Con la mina ya se da un poquito más diferente. Ah, sí, va a plantar un poco más frito. Más chulo. Más calidad. Sí, es que ahí está la pabinita de donde la peina. Entonces ya quedamos ahorita acá, así vas a dejar la cocina y ya no vas a por el lámina. No, porque si no hay como, aunque sea así se deja. Sí, pero ahorita como aquí ya hay, no hay que bajarla aquí. Entonces aquí vas a, estas láminas vas a poner. Sí, estas láminas. ¿Es la que llegan? Diez. Diez, son de diez. Está llorando la iris. Está llorando la iris. Así son todos los días en la mañana. Está llorando la iris. Sí. Pero por la nena no puedo ya andar así. Hasta con caite, ¿no? Porque... Ah, porque el piso está bien helado. Mira, yo es que ya se me va quitando ya la tos, pero no está colgando. Sí. No puedo agarrar agua, ni lavar, ni nada, porque es lo que me dijeron, no hay que topar nada. Sí, porque ella está mala de la gripe, va, ¿no? Sí. Sí, igual su sobrina está mala de la gripe. Ah, sí. Ah, sí. Sí, porque si se moja, le agarran más, ¿no? Sí, porque él, ella lo jala y le cae a ella. Sí. Ajá. Entonces, sí, todavía se curó de la gripe, va. Todavía anda. Todavía anda con soco. ¿No? Sí. ¿Gaina? Gaina, creo. Entonces, ya, con soco a que vaya, ahorita vas a poner la lámina, porque... Gracias a las personas también por ayudarme en esta casa de Doña Reina, en todo lo que se ha hecho. Se ha hecho un poco de caillo. Muchas gracias y... Y aquí siempre nos van a estar llevando los videos y también, ojalá que les guste. No se olviden de suscribirse, dejar su like y sus comentarios. Ah, sí. Entonces, sí. Estamos apoyando caña a Doña Reina. Sí. Hay que dejar la lámina y están ahí. Decidimos ponerla mejor, ya que para este lado no había alcanzado. Ajá, pero gracias ya se pudo. Ya. Pero ustedes al lado revendo, o... No, pero para que quede para acá. ¿Puedes hacer este bien? Ya. Ahí está. Mira, ahí quedaría, ¿eh? Pero la... Un pesón, un poquito, ¿verdad? Ahí quedó. Ahí quedó. Ahí quedó. Entonces... Ahí está. Porque hubiera sido de dos hasta aquí hubiera llegado. Ah, sí, hasta ahí. Hasta donde está. Pero vaya que son de diez y ahí queda. ¿Los clavos? Y los clavos, ¿no? Por aquí estaba. Ahí está. Es que fueron a comprar una libra de clavos para clavar, pues. ¿Qué trajiste vos? Porque aquí no tiene José. No, ya no trae. ¿De qué? Esos no los compraron. ¿Ah? Esos no los compraron. ¿Eso? Es lo que sobró. Ajá. Es de diez, es de lo que sobró de diez días. Pero ahorita no compró más. No. ¿No compró? No. Ah, entonces no compró. No compraste. Aquí. Ahí pegó el manto. Aquí, tres, miren, pero no tienen nada de punto. Ay, mi Dios. Échelos ahí, están los ponentes. Ojo. ¿Qué golpe? Sí. Ya. Ya clavó un clavo manso. Se golpeó el dedo. Se golpeó el dedo, manso. Estaba acostumbrado hasta él. Es que yo estaba clavando así, cuando me di un solo en el dedo. ¿Duele o no? Pues no. Es rico. El martillo es tonto, manso. ¿Cómo? Esos, mira, esos son de una vez para clavar láminas. ¿Eso sí? Por el martillo te acostumbrado a golpear. El martillo golpea, manso. ¿Cómo es que se inventaron todas las herramientas, verdad, para el trabajo? Sí, porque cada trabajo tiene sus... Ahí viene la lámina, hace una lámina, una maquinita, una vez traen estas cuentas para hacerlas enganchadas. Mira. Igual que las montaneras. Ah, sí. ¿Qué es eso? Están nuevitos. Están puro nuevo. Están oxidados, porque se están comienzan a oxidar. Sí, porque la verdad que... Se mojaron. Ahorita cada año se está cambiando diferente el mundo, porque la verdad que ya en otros años dicen que ya no van a... Los trabajadores ya no van a tener el mismo trabajo de la cañera, porque estaban diciendo que van a sacar una máquina ya ellos que van a estar cortando todas las cañas. Sí, la cortadora esa ya hay, pero dicen que ya más después ya no va a haber un personal cortando cañas. Ajá. Ya no va a haber personal, solo máquinas. Máquinas. Una máquina. Imagina todas esas personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Sin trabajo, sin nada. ¿Y si se acaba todo? Ay no, la verdad, hasta da lástima y ganas de llorar. Porque la verdad que uno imaginándose todas esas cosas que van a pasar, se imagina uno entre veces algunos que se vuelve loco. Pero eso solo Dios sabe ustedes. Sí, porque la verdad que ojalá primeramente que no se acabe eso, porque uno no sabe, uno no sabe el fin del mundo, cuándo va a venir, de todas las cosas que van a pasar, nadie sabe. Si no cada persona de este mundo no sabe nada. Nadie sabe de aquí. Solo Jehová, porque Jehová es el trabajador que está allá arriba, es el dios de nosotros, que se llama Jehová. Sí. Ajá. Sí, porque la verdad, este, hay, hay miles, se podría decir, de trabajadores. Ajá. Por cada, este, está ingenio malta bien, la verdad. Confiemos en Dios, ojalá que no determine eso. Ajá. Y la unión. Ajá. Hay entre veces algunos que se quedan locos, porque se imaginan, ah, que va a haber cuando va a venir el fin del mundo, que va a pasar, que va a traer, va a decir. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Por eso, nosotros no tenemos que tener muchos hijos, para que no vengan a sufrir al mundo, ¿verdad? Sí, por ahí se tiene que tener muchos hijos. Ajá. Yo no se voy a tener. Yo no lo sé. Yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo no lo sé, yo no lo sé. Y el año vamos a lo peor. Ajá. Y la verdad, que José y Doña Reina, con cuatro, ahí está cabal. Ajá. No tuvieron ni mucho, ni, ni, ni poquito. Normal. Dos parejitas, dos mujeres y dos hombres. Ajá. Sí. Sí. Dos mujeres y un hombre. Ajá. Hay ayuda para la mamá, y hay ayuda para mí. Ajá. Sí. Bueno, ustedes, ¿qué te hemos dicho? Para que le ayude a tortillar, a cocinar. Sí. Porque a Marlon ya le ayudan algo a usted también. Ya, ya. Ya está creciendo Josécito también, ya más grande, ya le ayuda a uno también. Van a ser tres. Ajá. Sí. Las hembritas también le van a ayudar a la mamá, o sea... ¿Qué sabe, Marlon? Por eso en la casa. Por eso en la casa y todo. Tal vez con el teléfono en la cama, ella viendo tele. De todas maneras que tiene que ser, porque... Sí, porque hay hombres que no, o sea, no esperan tener hembras. Ajá. Nenas, pues. Que dicen que no ayudan en nada, que no sé qué. Pero la verdad, este... Nosotros somos hembras, ¿verdad? Y sí, le estamos haciendo aquí el trabajo, ¿verdad? Aunque no es tan pesado que se diga. Y hay muchos que los equivocamos. Este, aquí estamos. Sí, porque... Porque... Lo que... Por mí no hay apariencia, no hay nada. Yo... Mujer, hombre. Igual. Igual. Pues así tiene que ser. Vamos a dejar este video. Vamos a continuar con nosotros. Un saludo de amor. Igual. Gracias.